En este día, me has dado vida Me presento a ti, con esta melodía Cada mañana, me despierta el alba Señora, ayúdame a hacerte fiel A hacerte fiel En este día, me has dado vida Me presento a ti, con esta melodía Cada mañana, me despierta el alba Señora, ayúdame a hacerte fiel A hacerte fiel En este día, me despierta el alba Me has prometido, que estarías conmigo En pruebas o calma Necesito abrigo Cada mañana, me despierta el alba Señora, ayúdame a hacerte fiel A hacerte fiel Me has prometido, que estarías conmigo En pruebas o calma Necesito abrigo Cada mañana, me despierta el alba Señora, ayúdame a hacerte fiel A hacerte fiel 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 A sacud Entre tus planes muchos son llamados, poco escogidos para que estén contigo Cada mañana me despierta el alba, Señor ayúdame a hacerte fiel Cada mañana me despierta el alba, Señor ayúdame a hacerte fiel para que esté contigo ¡Suscríbete al canal!